Preocupa la salud de Ernesto y esto es una noticia de ahora y además es una noticia urgente. Estamos en la puerta del Pinovano, ahí voy a enseguida, una mañana de emergencia. Todo estaba bien, más que bien, día viernes, preparándonos para el programa hasta que un fuerte dolor en el pecho dejó a Ernesto literalmente sin respiración. Llegó al hospital Pinovano sin respirar. Ahora, imagínense el sustazo no solo de los participantes que están con él en la clínica, que hacen las actividades de nosotros, del gran Cormillot, que ahora enseguida voy a ir al doc para que nos dé un marco de qué se hace en este caso. Pero antes, lo urgente, está Adrián Cormillot, allí lo están acompañando al gaucho. Adrián, ¿cómo te va? Las novedades, por favor. ¿Cómo andás, Mario? Bueno, te cuento, el gaucho hoy a la mañana, luego de la actividad de pileta, que no participó, estaban siendo trasladados a la clínica, acá en el barrio de Núñez, y sufrió una descompensación, ¿no? Con un fuerte dolor de pecho y con un cuadro de confusión que dio a entender que tenía algo cardíaco, por lo que, bueno, todos los chicos, ¿no? La camioneta, todos vinieron para acá con el ómnibus, hasta la guardia del hospital Pirovano, ingresó hace aproximadamente 3 horas. Todavía no tenemos mucha información, pero bueno, lo están compensando, y no habría todavía un diagnóstico definitivo, pero por suerte llegó en tiempo y forma al hospital, y por suerte ya está en manos de este hospital, que el Pirovano, te cuento, es un hospital espectacular, tiene mucha demanda, pero acá fue atendido inmediatamente, así que queremos agradecer a toda la gente de acá del hospital. Es decir, que lo que queda ahora, primero, el gaucho está atendido, está bien atendido, estamos esperando, ¿qué nos dicen los médicos, digamos, después de los estudios que le harán, saber cuál es el diagnóstico concreto? Es decir, ¿qué le pasó? Y también las causas que derivaron en eso, ¿no? Totalmente, vos imaginate, Mario, que en el contexto de un tratamiento de la obesidad, o en el contexto de una persona que sufre obesidad, pueden pasar distintas alternativas, desde algo en el corazón, algo en los pulmones, estamos viendo bien cómo venía tomando la medicación, recordá que muchas veces tuvimos algunas desaveniencias con la medicación, así que nada, estamos esperando el informe médico, acá, bueno, justo llegó Sergio. A ver qué dice Sergio. Llama al lado. Hola Mario, bueno, acabamos de hacer ingresar a Maribel, que llegó, me están pidiendo que vayamos nosotros, porque si no, no la dejan entrar al shock room, está la doctora Carolina Potaro, que es la cardióloga acá del servicio. Que fue la persona que se encargó de compensarlo en su momento, y lo que logró fue estabilizarlo. Pero lo más importante, lo que no sabemos, es qué le pasó al gaucho, y eso es lo que nos van a poder decir ahora. Ahora vamos a eso. El servicio de guardia que va a dar urgente con nosotros. Ahora vamos a eso.